Oscar Arngarden es el sacerdote más famoso de Suecia. Para sorpresa de sus feligreses, este cura ama el crossfit, tanto como a Jesucristo. Se ha vuelto muy reconocido en redes sociales por compartir sus sermones y sus rutinas de entrenamiento. Sin duda alguna, Oscar rompe todos los esquemas de lo que habitualmente es un sacerdote. Tiene tatuajes llamativos y se ven muy fuerte. El cura luterano compagina la religión con el ejercicio, sus dos pasiones. Desde su cuenta de Instagram, te enseña a entender la Biblia y a ponerte en forma. En su perfil se define como sacerdote de la iglesia de Suecia con una gran pasión por el entrenamiento. En definitiva, es todo lo que un creyente necesita para fortalecer el cuerpo y el espíritu. Como si fuera poco, gracias a su test de piel, su barba poblada y sus ojos azules, el cura es comparado con Chris Hemsworth, el actor que le da vida al superhéroe Thor en las películas de Marvel. Suscríbete a nuestro canal para más historias como esta.